Porque las noticias más importantes están ocurriendo ahora, acompáñanos a conocer la información más relevante, oportuna y sin censura. Bienvenidos a la segunda emisión de Ciudad 2.0. Ciudad 2.0, el periodismo en tiempo real. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Ciudad 2.0. Mi nombre es Joana González. Antes de iniciar, recordarles dónde pueden checar la información en la página oficial www.ahoratelevisión.com. Por Facebook nos pueden encontrar como Ahora Televisión y Ahora TV y por Twitter, arroba Ahora TV. Pues vamos a empezar con la primera nota del día con el gobernador del Estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, quien nos informa sobre la gira que se está haciendo a nivel mundial para promocionar económicamente a Durango, sobre todo pues traer grandes empresas. También pues dice que hay un eje de inversión muy importante, se traerán grandes beneficios a la entidad. Para el 2014 se espera la apertura de dos empresas que generen dos mil empleos en la ciudad. Sobre todo pues se seguirá trabajando y se seguirá promoviendo la ciudad. La instalación de lo que es Maciza con otra empresa de ellos mismos de distribución. Vamos a ir a Argentina para ver algunos programas de mejora genética para la ganadería. Vamos a ir a Brasil para ver algunos aspectos a Curitiba sobre la planeación de desarrollos urbanos del Estado. Y bueno, será una constante a raíz, una vez terminada la supercarretera, nuestro trabajo de promoción permanente, como lo he comentado, va a haber dos gentes de fijo en Estados Unidos con un acuerdo que hemos hecho con ProMéxico, otras dos más que van a estar entre Europa y Asia, otras dos más que van a estar en Centroamérica y Sudamérica. Y con toda la infraestructura que tiene ProMéxico vamos a potenciar lo que es la promoción económica de nuestro Estado. Y quiero decirles que pues esto es una inversión porque en el momento que esta nueva política, esta estrategia de una promoción permanente y constante está dando frutos, ahí se va a ver precisamente y ahorita hay buenas noticias de los frutos de este trabajo de promoción. En mi caso estaré yendo ya a los asuntos que tengan que ver ya con el paso final de las empresas que en un momento dado ya se ha hecho un trabajo previo por parte de desarrollo económico por parte de nuestro delegado también que estuvo con nosotros y que pues estaremos saliendo las veces que sea necesario, en mi caso, para hacer, por decir así, los cierres de las empresas que estén ya con un pie en Durango. Y quiero decirles que la primera ciudad que visitamos fue en Milán con el cooperativo Prisman del grupo Dracar que ya está instalado aquí en Durango, fue recibido por su presidente Fabio Romeo. Y decirles que este cooperativo italiano es líder mundial en la fabricación de lo que son cables para los temas eléctricos, es lo que va pues el alma de los arneses y también pues es una empresa número uno en telecomunicaciones, también cables para avión, todo lo que tiene que ver el cableado de la industria automotriz. Draca es la primera empresa productora de cable de cobre para la industria aeronáutica y como ustedes saben ya está aquí en Durango, la empresa que está a la salida hacia el aeropuerto. Actualmente con la producción en nuestro estado, insumos importantes para Eurocopter. Como parte del grupo productor más grande del mundo de cable de conducción eléctrica, en México solamente tiene presencia en Durango. Es una planta que representó una inversión de 3.5 millones de dólares y está generando ahorita 52 millones de dólares. Seguimos con más información, ahora vamos con el secretario de Economía, Ricardo Ciel Navarrete Gómez, quien nos informa sobre la reunión que tuvo en Alemania, en Habsburgo, para traer a una empresa de Aurubis llamada una compañía de cable de cobre, el cual pues también tiene una gran perspectiva para lo que es que se establezca en Durango. Se espera que pues esta dé su visita para el año que entra ya sea en enero y en febrero. Por otra parte pues también comenta sobre la empresa que se va a abrir en el dos mil catorce. Esta empresa pues vendrá en febrero pues a firmar lo que es el convenio que se tiene de confiabilidad. Por otra parte pues también dice que esta empresa generará ciento cincuenta empleos. Como me comenta el señor gobernador de Italia, volamos a Alemania, en particular a la ciudad de Hamburgo, donde está establecida la empresa Aurubis. Aurubis es una compañía productora de cable, prácticamente es una fundidora de cable, lo que viene siendo una siderúrgica, pero en lugar de ser de acero, viene siendo de cobre y tratando de complementar lo que viene siendo de todo el clúster automotriz, sobre todo en el tema arnecero. Hoy que ya tenemos productoras de cable, hoy que ya tenemos las principales empresas arneceras del mundo, pues estamos buscando también el tener tanto los porímeros como el cobre para hacer el cable en Durango. Hay una muy buena perspectiva de la instalación de la empresa Aurubis, es una de las más grandes del mundo, para que se imaginen el tamaño del complejo en el que desarrollan sus operaciones, son cien hectáreas. Ellos van a estar también aquí a principios de año. El mercado que hay en el sentido del cobre en Durango es muy bueno, son alrededor de mil quinientas toneladas. Se requiere el doble para poner una planta de este tamaño, pero lógicamente con todo el sector automotrista han desarrollado que hay en México, las completamos fácilmente. Hay una buena expectativa de que se establezca en Durango, derivado de que aquí es donde se está haciendo el consumo. Y por otro lado, también ahí mismo en Alemania, informarles que de la visita anterior que tuvimos a Europa hace aproximadamente tres meses, donde el señor gobernador nos dio la indicación de invitar a algunas empresas de polímeros, pues tuvimos la sorpresa de reunirnos con ellos y nos dan ahí la buena nueva de que deciden instalarse también en Durango el próximo año con ciento cincuenta nuevos empleos. Ellos vienen a principios de año a firmar el acuerdo definitivo con el señor gobernador, nada más para ya que quede el acuerdo de confidencialidad que teníamos terminado, como quien dice, y se pueda hacer esto una realidad antes de que sea mediados del próximo año. Entonces, hay buenas noticias. Prácticamente, las dos empresas seguramente se establecerán en Durango, una antes que otra, pero son trescientos empleos directos de alto nivel, con lo que también consolidamos la industria y difícilmente con esta consolidación vertical se podrán mover. Vamos con más información ahora con el director de salud pública, Miguel Ángel Aragón Contreras, que nos nos da a conocer que existe un incremento del quince y del diecisiete por ciento en enfermedades respiratorias, por lo cual pues dice que a su vez da unas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta, que las cuales son pues abrigarse bien, lo que es alejarse de fogones y braceros, están pues en lugares más alejados, sobre todo pues para evitar la intoxicación, evitar pues estar donde hay mucha gente fumando, tomar líquidos, frutas, comer frutas y no usar remedios caseros, asistir al médico para el tratamiento adecuado. Por otra parte, pues también nos da a conocer que ha habido un incremento de otitis media, esta es una infección en los oídos, por lo cual pues dice que se ha detectado entre personas y ya sea de veinticinco a cuarenta años de edad, con dolores, lo que son dolores muy agudos de oídos, lo que es también batallar para comer y otras cosas que nos comenta, vamos a ver la nota y regresa. Hasta ahorita ha habido un incremento entre el quince y diecisiete por ciento de las infecciones respiratorias agudas, en comparación de hace cuatro semanas de lo que se tenía el porcentaje, se ha aumentado. Esto, sobre todo las infecciones de vías respiratorias altas, lo que son amigdalitis, lo que son faringitis, pero sobre todo también estamos en un aumento ahorita en las otitis media, que es la infección de los oídos. Es por eso la importancia, las recomendaciones que siempre hacemos a través de ustedes, los medios de comunicación tan importantes, es de que se abrigue bien las personas, de que tengan un aislamiento donde hay fuentes, donde puedan ser susceptibles de alguna intoxicación como son los braceros, los fogones o alguna otra situación que ponga en riesgo a la salud. Sobre todo no estar en lugares donde también la gente esté fumando, que es lo que ahorita nos están haciendo esa recomendación. Aparte, el tomar abundantes líquidos, frutas que tengan la vitamina C y una cosa también importante, evitar los remedios caseros y la automedicación, que esto nos ha originado a que ahorita muchos medicamentos están al alcance de los usuarios de la población, sin embargo, pues evitar esta situación y cualquier síntoma o signo, pues acudan a atención médica para que se les dé el medicamento adecuado. ¿A titis se genera por el frío? Sí, son cambios bruscos de temperatura que se tiene de las personas y es cuando las bacterias generalmente que están por ahí de forma de flora normal, aprovechan la situación, aprovechan esos cambios, ese frío o el calor así repentino y es cuando es el desarrollo de esa infección. ¿Y en quién se está presentando más? ¿En niños, en jóvenes o aún? Generalmente vemos las estadísticas más entre 25 y 45 años de edad, que es la población, la gente que más, pues la gente activa, la que tiene que salir a trabajar y todo, entonces es cuando vemos que se marca más. Cuidamos más a veces a los niños, los abrigamos, les ponemos su gorra, su bufanda y todo, pero a veces pues sí nos descuidamos los adultos y es donde recae más este problema. El principal síntoma es la fiebre, dolor intenso detrás del oído o la oreja, el malestar general, dificultad para comer o alimento y esto es lo que principalmente, pero el característico es el dolor. Seguimos con más información, ahora vamos con el delegado del IMSS, Víctor Roberto Infante González, que nos comenta sobre las especulaciones que se están haciendo por un miembro del IMSS que está pues metiendo lo que es una demanda laboral, por lo cual pues dice que él se está trabajando en esto. También comenta que existe una problemática histórica muy grave de cuando él inició como delegado, en donde existen más de tres mil juicios laborales que están rezagados, por lo cual pues ya se está trabajando al respecto. Dice que pues se está manejando, que quiere que se maneje de acuerdo a la conciliación y no por vía legal, ya que pues el proceso será más largo y las pérdidas para ambos serán. En lo absoluto, quiero decirte que es una simple especulación, es un caso específico el que ha estado atendiendo los medios de comunicación, que ha estado en los medios de comunicación y es un buen momento para decirle a la gente de Durango que cuando llegué a la delegación me encontré con una problemática que va mucho más allá de un solo caso. Se van a sorprender, me encontré más de tres mil juicios laborales en trámite, de esa dimensión es el reto que tengo de rezago histórico en materia jurídica, pero quiero garantizarles, aprovechar estos importantes medios para decirle a los trabajadores y extrabajadores que en estos tres mil juicios laborales, más de tres mil juicios que hay en la delegación del instituto, habla un pleno respeto a los derechos laborales, sin lugar a dudas. En todos los casos, aún en el caso este que ha trascendido en los medios de comunicación, que siendo un gran beneficiado del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha querido abusar de las prestaciones del instituto, aún en ese caso respetaremos el laudo que ya fue emitido. ¿Se considera una contrademanda en contra suya? No, en lo absoluto. Hay un respeto hacia los médicos. Quiero decirte que me reuní hace cuatro días con el presidente del colegio médico. Me expresó que alguna preocupación de un grupo de médicos integrantes del colegio es respecto al reconocimiento de antigüedad y les he ofrecido que no sea por la vía legal, sino que sea por la vía de la conciliación y del diálogo que podamos resolver. Vamos a unos comerciales y continuamos aquí en Ciudad 2.0